En las oficinas del Coparmex, que se encuentra ubicada en la 30 avenida por 3 Sur y Calle Morelos, instalaron un tótem por la Secretaría de Seguridad Ciudadana que cuenta con cámaras de videovigilancia, un botón de pánico y alarma para que cualquier ciudadano que lo requiera pueda utilizarlo, informó la presidenta de la Coparmex en el municipio, Wilma Padilla. Instalamos lo que se llama un tótem, que es con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o sea, a través de su C5 y también de la compañía Telmex. Instalamos este tótem afuera de las oficinas de Coparmex, que se encuentran en la 30 avenida número 381, entre Calle 3 y Morelos. Esta es una caja donde tiene varias cámaras de videovigilancia totalmente vinculadas al C5, también tiene un botón de pánico, tiene un estrobo, tiene una sirena. Entonces, las personas que requieran una ayuda por algo que esté sucediendo, ya sea pues la salud, si hay una emergencia médica o si hay algo, un accidente, la gente puede presionar ese botón de pánico que vincula directamente al C5. Inmediatamente el C5 recibe una llamada de emergencia y enseguida empiezan a visualizar lo que se genera en las imágenes de esas cámaras. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.